Pues buenas tardes a todos, bienvenidos y bienvenidas para las personas que están aquí en sala y las personas que lo verán después en diferentes momentos. He invitado a Lilian Guevo, que es mi profesora de aromaterapia, parte de amiga, compañera, especialmente en este directo que hemos querido preparar porque a mi alrededor hay muchas mujeres, cómo no, que están en una edad en la que hormonalmente pues hay cambios, ¿verdad? Y por supuesto hay cambios tanto emocionales como corporales. Y Lilian, aparte de que es una persona que tiene muchísimo conocimiento de los aceites esenciales y de los suplementos, ella aparte es matrona y bueno, ella le gusta llamarse partera y tiene muchísimo conocimiento de todo el proceso premenopáusico y bueno, ella le da otra terminología que ahora va a explicar y nada, pues encantada de tenerte aquí Lilian para que nos compartas también tu experiencia personal porque tú también has pasado por este proceso, ¿verdad? Muchos años, o sea, ha sido así como bien largo pero bien lindo, bien lindo en cuanto a los cambios que trae. Muchísimas gracias Rosy por invitarme. ¿Qué quiere decir? Perimenopausia alrededor del día de la menopausia. ¿Qué es la menopausia? Es un día, porque nosotros siempre lo vemos como un periodo, no, la menopausia es un día, la menarca es un día, es el día que tenías 12, 13, 14 y de repente ya te habían dicho que te iba a venir y te viene la menstruación y oh my god, ese día en que vas a pasar a ser señorita como decían antes en mi época. Esa es la menarca, que es el día en que te vino por primera vez la menstruación y lo marcamos, a mí me vino un 14, yo me acuerdo un 14 de diciembre de no sé qué año. Y el último día que te viene la menstruación es la menopausia, pero no es una cosa así que vos estás así de repente, boom, no te vino más, no, es un proceso, el cuervo va haciendo cambios de a poquito a poquito, entonces por eso decimos perimenopausia o climaterio, el climaterio es una palabra que usamos en medicina pero que mucho no usa la gente, y cuando te das cuenta que realmente ese día que marcaste, porque se supone que deberíamos marcar en alguna aplicación o en el calendario, todos los meses cuando nos viene, y en esta época es súper útil porque así sabes cuándo fue tu menopausia y podés festejar, podés brindar, decir, oh y ese sí fue el último, porque te viene, no te viene, te viene en gotita, no te viene, ¿verdad? Y entonces la gente se empieza a preocupar por eso, no pasa nada, es solamente algo natural, no hay que preocuparse en lo absoluto, no hay ningún trastorno, ni es ninguna patología, ni es algo que tengamos que usar hormonas artificiales, ni es que tengamos que usar medicamentos, es natural, las abuelas decían, estoy en esto de que se me va y no se me va, hay una canción que dice que se va y que no se va, es así normal, si pasan dos años, o sea yo marqué, tuve hoy una, el 22 de octubre del 2024, y pasa un mes, dos, tres, y yo digo, ah, parece que ya se me fue, no es aquello de que venía una gotita, de que se iba dos meses y un mes, y vos decías, ya no, ya no, y otra vez vuelve, es normal eso, ya es completamente normal. Que las personas es como que se desilusionan, ¿no? Porque de pronto es como dices, ay, ya llevo tres meses que no tengo regla, y de pronto al cabo del año vuelve a aparecer, y es como, ¿no? Y es, y la gente lo que más se queja tal vez es de la sintomatología, ¿no? De esos cambios de humor, esa inflamación en el abdomen, sobre todo el tema de los sofocos, bueno, no sé si me estoy anticipando, pero ¿verdad? Lo que estás diciendo, está perfecto. Quiero decir que yo solamente quería ubicarnos en tiempo y espacio, que todo lo que suceda es natural, y de que lo que se ve en las estadísticas es que los sofocos, los trastornos emocionales, cambios de humor, y trastornos en el peso, que eso es básicamente los cuatro puntos principales, están muy, muy, muy vinculados a las expectativas o creencias que la mujer tenga. Me va a venir, y me va a pasar esto, en lugar de, que creo que es como está Rosy, como, bueno, sí, estoy segura, segura, que un buen día no le viene más, y va a decir, ah, mira, un día tal tuve mi última menstruación. Porque tiene, porque está en una cierta actitud ante la vida, no de drama, sino de fluir y de cuidarse, que ella nos va a decir ahora cómo, y con qué cosas, pero ese mensaje quería dejar inicialmente, yo que tengo 67, y de vez en cuando todavía tengo sofocos. ¿Y saben con qué están vinculados? Porque no tiene ningún sentido que yo tenga sofocos. Son programas viejos que tengo, cuando me estreso. Estoy haciendo algo en la computadora, perdí lo que estaba buscando, o no encuentro un depósito que hice en el banco, y me viene el calor. Un sofoco suave, pero siempre fueron suaves, y siempre estuvieron vinculados a estrés. Entonces, inmediatamente yo, en lugar de prender el aire acondicionado, me relajo, respiro, y el calor va. O sea, todas las investigaciones muestran que hay dos cosas fundamentales que nosotras debemos cambiar para tener mucho más suave todo eso. Bueno, tres serían. Primero, saber que la perimenopausia comienza a los 35 años, ¿no? Y no esperar a tener 40 y pico, 50 para empezar a ocuparnos. Entonces, tener como una actitud de cambio de hábito, y todo lo que nos va a hablar ahora Rosy, desde los 35. De modo, bueno, siempre debería ser, pero lo que pasa es que en mi caso, a los 35 estaba tan estresada, criando hijos, haciendo esto, trabajando, haciendo mil cosas, que dejé de ir al gimnasio, dejé de preocuparme de tomar simplemente alimenticios, de dormía mal, y eso fue lo que se fue acumulando en mi ser. Y cuando vino el climaterio, pues vino con todo, con todo, con toda su batería, ¿verdad? Por suerte apareció ya un niño en mi vida justo en esa época para salvarme. Pero realmente fue mi época de mayor estrés en mi vida, problemas económicos, divorcio. Entonces, creo que iba a estar yo haciendo gimnasio y haciendo medicación, no estaba en eso, estaba escuchada. Y muchas de las que nos van a escuchar acá. Y además, yo creo que nadie con 35 años se plantea que está en un proceso de, como tú le nombras, ¿no? O sea, lo empezamos como a tener más en mente a partir más bien de los 45, aunque cada persona es un mundo, porque yo hablo con muchas mujeres y hay gente que dice, no, no, si yo a los 38 ya estaba con desarreglos, ¿no? Si yo, o sea, es verdad que el mundo hormonal de cada mujer es completamente diferente porque hay muchas patologías también como asociadas, ¿no? Entonces, y luego es verdad que no todo el mundo tiene la misma sintomatología, pero las mujeres que yo me voy encontrando, que me preguntan cómo los aceites y los suplementos les pueden ayudar, sí que es verdad que lo que más les preocupa es el tema de la ansiedad, los cambios de humor y los cambios emocionales. Evidentemente, los cambios físicos de la inflamación y ahí el ejercicio físico es súper importante. Y luego el tema de cómo descansan por la noche, que yo, eso sí que es una de las cosas que también más he notado, porque yo siempre he sido una marmota profunda de dormir profundamente y sí que he empezado a notar que mi sueño es mucho más ligero, que me despierto más veces en la noche, que me despierto mucho antes y eso es como decir, uy, aquí efectivamente hay algo que está cambiando, ¿no? Hay que actuar ahí. Por eso te digo, si somos conscientes y le podemos compartir a las amigas aromáticas que a partir de los 35 empieza a bajar el nivel hormonal, ¿cómo se mantiene el nivel hormonal a partir de los 35? ¿Cómo podemos hacer que se mantenga? Miren, con ejercicio físico, que puede ser salir a caminar, no tiene por qué ser que vayas al gimnasio todos los días, salir a caminar, hacer ejercicio en tu casa, hay una cantidad de cosas de movilidad que se pueden hacer, pero en forma consciente. Yo decido que me voy a mover porque quiero estar saludable y no solamente porque me están bajando las hormonas, pero para evitar lo que le pasó a mi mamá, que la vi sufriendo, lo que le pasó a mi tía y a mi hermana, que las vi sufriendo por años con el climaterio. Yo voy a encararlo desde ahora y voy a ser una veterana, como decimos en Uruguay, feliz y saludable y no sufriente. Entonces, lo que vieron los investigadores es que el estado de ánimo es fundamental, por eso hoy vamos a hablar de aceites, además de que hay mil aceites que pueden usar. ¿Verdad? A veces se supone que la gente de Yaulín está usando todos los días, etc. Ojalá que sí, a la mañana, a la mediodía, a la noche, para las emociones, para balancear las emociones de acuerdo a las necesidades. De que el sueño es fundamental, el sueño es fundamental, quiere decir que si empieza a cambiar el sueño tengo que hacer cambios de hábitos y tomar medidas para poder dormir mejor. Hoy vamos a hablar de algo maravilloso que tenemos para dormir mejor. Y también el tema de las expectativas. Las expectativas, las emociones y los hábitos. Esas tres cosas eran determinantes para que un grupo de mujeres con las mismas características que esta en el estudio, estas tuvieran montones de síntomas y estas otras los tuvieran más suaves y los pudieran sobrellevar de una manera más amigable. ¿Verdad? Así que bueno, el climaterio es esa etapa en que la mujer, y termino, en que la mujer decide que quiere cambios. Y otra cosa que muestran las estadísticas es que después de los 45, 50, profesionales que tengan una carrera de repente, todo tipo de personas cambian de profesión. Empiezan a estudiar masaje, la que toda la vida quiso ser abogada, pero estuve empleada, se pone a estudiar abogacía a los 50, la que es abogada, se da cuenta que le gusta el holístico y se pone a estudiar naturopatía. ¿Sí o no? Es la mujer... Sí, es verdad que es un momento en la vida en que es como que ya has pasado ese proceso de dedicarte también mucho a la familia, a los hijos, tal vez los hijos ya son un poquito más mayores, tienes más tiempo, y entonces es como que dejas de pensar tanto en los demás y te pones un poquito a pensar en ti, en qué es lo que quieres, con tu cuerpo, con tu profesión, con tu vida familiar. O sea, bueno, yo creo que efectivamente, y para mí, a los 50 está siendo una etapa también de sentirme muy a gusto conmigo misma, con más seguridad, con más confianza. Yo sé que mucho me lo ha dado mi proceso personal de crecimiento, pero también me lo ha dado que utilizo muchos aceites esenciales y muchos suplementos que me hacen que cada vez pues me encuentre mejor. O sea, yo es que me veo mejor que hace 10 años, que mis hijas eran pequeñas y dormía muy mal y estaban siempre enfermas y yo no me podía cuidar. Entonces, era como una sobrecarga y ahora, en cambio, tengo más tiempo para cuidarme, tengo más tiempo para mí y me veo físicamente mucho mejor, mucho más descansada y con, bueno, pues un proyecto ya también laboral, muy elaborado, con muchos aprendizajes hechos y eso yo creo que te hace también sentirte mucho mejor, ¿no? Sí. O sea, tengo muy buena noticia para ustedes. Eso va mejorando. Eso va mejorando. Yo tengo 67 y... Por quitar ese mito que hay, ¿no? De que la menopausia es el peor momento, que... No, no, no. O sea, yo te veo a ti que tienes... Claro, que es mejor que yo. Va para arriba, va para arriba. Yo tengo 67, entré en menopausia a los 48, creo. Tuve mi última menstruación y nunca me sentí mejor en mi vida. ¿Y qué me va a hacer a mí un calorcito de vez en cuando? Que me doy cuenta que es estrés. Bueno, baja, deja de estresarte, ¿verdad? Por eso yo pensé acá que es la etapa productiva, es la etapa más productiva y más maravillosa de la vida, mirándolo desde el otro lugar. No desde el lugar del drama, sino desde el lugar de la oportunidad. Porque cada equipo tiene una oportunidad. Entonces, nosotros tenemos, como dices tú, nunca tuvimos más clara la idea de qué queremos, sobre todo qué no queremos. Porque ya la pasamos, ya pasamos mucho. Entonces ya sabemos qué no queremos y qué queremos hacer en la siguiente etapa, cómo queremos vivir. No digo que todas las mujeres, como si fuera un molde, van a sentir lo mismo. Pero lo que les quiero decir es que sí pueden sentir lo mismo. Porque para eso está hecha esta etapa. Es la etapa de la sabiduría, es la etapa del contacto a la naturaleza, es la etapa de ser abuela. Yo todavía no soy, y bueno, Rosy tampoco, no tengo ningún apuro, porque ser abuela debe ser algo hermoso, pero que te atrapa energéticamente. Se le congeló a Rosy. No, espero que tampoco. Sí, claro, por supuesto. En la etapa de que decís, voy a ir al gimnasio, cambia. Y la etapa de darte cuenta que necesitas estar con otras mujeres. Que estar con otras mujeres es fundamental. La energía femenina se sincroniza, nosotras necesitamos estar con otras mujeres. Y bueno, nuestro grupo es un grupo en donde hay básicamente mujeres. Yo quiero que me cuentes, ¿qué suplementos serían imprescindibles de los que tenemos en Europa? Porque viste que en Europa hay muchos suplementos específicos para el climaterio que no los tenemos. Entonces, tú decidiste contarnos de otros. Yo voy a traerlo porque nos estoy tomando. Claro, realmente en Europa prácticamente no tenemos ningún suplemento específico como tiene el mercado donde está Lilian, que sí que hay suplementos específicos para el cambio hormonal. Pero sí que he ido descubriendo a lo largo de estos ocho años que llevo utilizando suplementos y aceites esenciales que hay cosas que sí que ayudan. Yo lo que he notado es que como utilizo tantos suplementos, pues yo ahora mismo los efectos de la menopausia, de la premenopausia, yo los tengo muy leves y yo soy completamente consciente que es gracias a que tomo vitamina C, a que tomo omegas, a que tomo de vez en cuando longevity para ralentizar el envejecimiento. Voy alternando, voy alternando los suplementos. Y recogiendo lo que me contaban las mujeres que acompaño de las dificultades que tienen, que no toman ningún suplemento, yo digo, mira, en el mercado europeo lo que podemos priorizar es enfocándonos al tema de dormir bien, porque a mí me parece fundamental para que durante el día puedas funcionar bien. Entonces, como además es un suplemento que acaba de llegar a Europa, y se llama Esencia Noche Profunda. Tú pronuncialo en inglés, yo lo digo en español, porque además me parece súper bonito. Esencia Noche Profunda. Y cuando vi la composición dije, uy, pues no me... Bueno, excepto la melisa y la lavanda, que sí que son aceites súper relajantes, calman el sistema nervioso, y ya muchas mujeres de nuestro grupo utilizan la lavanda para inducir al sueño y se quedan súper, súper encantadas del efecto que hace, pero aún así las que tienen dificultades para dormir necesitan apoyarse en algo un poquito más contundente. Entonces, fijaros que este suplemento combina ingredientes botánicos y aceites esenciales. No contiene melatonina, ¿vale? Que hay muchas mujeres que huyen de esos productos que toman con melatonina porque, bueno, porque el cuerpo supuestamente se acostumbra y dejas de producirla, aunque en algunos casos hay personas que deciden dormir bien. Yo tengo una amiga que decidió tomar melatonina y lleva muchísimos años. Entonces, fijaros que lleva hierbabuena, té verde, albahaca morada, melisa y lavanda. Y luego lleva sales de magnesio, que es otro de los suplementos que os voy a recomendar porque el magnesio es uno de los fundamentales para que estemos súper bien, tanto a nivel articular como de sistema cardiovascular, sistema respiratorio. Y a mí, Lilian, lo que me ha sorprendido es ver que este suplemento llevara té verde porque yo siempre he pensado que los tés en general son estimulantes. O sea, a mí no se me ocurriría tomarme un café a partir de las 6 de la tarde o un té porque a mí me activa. Y cuando he visto que este suplemento lleva té verde, digo, uy, aquí hay algo que a mí se me escapa. Y como yo sé que tú eres muy estudiosa, me has estado explicando el por qué, ¿no? Y qué bonito ese equilibrio entre el aceite de melisa y la lavanda y la menta espicata con el té verde para ayudarnos a dormir bien, profundamente con este nuevo suplemento. Cuéntanos. Te cuento esto. Ahora encontré también un video del jefe de producción, Barlet, y ya Sergio lo está haciendo la traducción para pasártelo a ti y a tu equipo. Son dos que hablan del magnesio y del deep night. Ellos lo que hicieron en el laboratorio fue buscar, probar muchísimas fórmulas para encontrar algo que no tuviera melatonina y que realmente diera sueño. A mí me ha funcionado espectacular, aunque ahora que vas a hablar tú, esto me tomo dos de esto de noche, pues me tomo una de mañana y dos de noche en lugar de los tres de una vez y me resulta espectacular. Ahora, ¿qué hicieron ellos? Hicieron un extracto para dormir y lo patentaron, se llama deep night extract o algo así. Y ese extracto no es té, porque cuando tú el té verde lo haces té, o sea, cuando la hoja del té lo haces té, ahí te lo dice, es de té verde, es la misma planta. Camelia sinensis, la misma planta que es o blanco o en cierto proceso verde o después se pone negro. Cuando el té es negro, tiene mucha teína, que es casi igual o más fuerte a algunos tés que la cafeína. Cuando está verde, tiene una sustancia que se llama teanina, que puede ser un poquito, puede que tenga tantito cafeína, pero tiene 20 mientras una taza de café tiene 100. Pero lo que hicieron fue esa mezcla de extracto de las hojas, extracto no té, junto con espermín, con el extracto de la hoja del espermín. Y esa mezcla se dieron cuenta que desde el punto de vista químico potenciaba la relajación, porque esa teanina que tiene las hojas del té verde es un aminoácido que ayuda a relajarse, que disminuye la ansiedad y que aumenta el contacto con los neurotransmisores GABA y dopamina y serotonina que son los que nos dan la posibilidad de noche de soltar la preocupación. O sea, de decir, bueno, está, porque eso es lo que te impide dormir, lo que te impide dormir a las mujeres, lo que nos impide dormir es que quedamos enganchados en lo que pasó, en lo que quedó pendiente o en enojos o en cansancio o en frustración. Si nosotros podemos conectar en esos neurotransmisores del cerebro y los podemos apagar, ¿verdad? Dormimos. Y esa mezcla, esa mezcla que ellos hicieron potencia la teanina y el resto de los aceites me imagino que armoniza para que esta cafeína que tiene el té verde no influya. Porque evidentemente funciona. Así que es esa sustancia que es ansiolítica, antidepresiva y relajante, que es esa mezcla de extracto. Pues estupendo. Y claro, luego lleva la melisa y la lavanda que ahí es un equilibrio total y para nuestro sistema nervioso y es lo que también ayuda a inducir al sueño. Me ha llamado la atención que lleve sales de magnesio porque claro, luego leyendo sobre el magnesio que es el otro suplemento que a mí me parece imprescindible que además no teníamos en Your Living, yo compraba de otra marca y al llegar este magnesio que además lleva dos sustancias de magnesio, el hidrosido y el citrato de magnesio y además lleva aceite de bergamota que yo sé que es uno de tus preferidos, Lilian, y que apoya el equilibrio hormonal. Por eso también me parecía tan importante introducir el magnesio porque realmente tiene en el 99% de los análisis de sangre no sale que tú necesitas magnesio, pero cuando lo incorporas se nota mucho tanto a nivel fisiológico como a nivel emocional que estás tomando magnesio porque te notas con más energía, es una maravilla para los ojos, para el sistema cardiovascular, o sea, realmente tiene tantas funciones, ayuda a tantos sistemas corporales que a mí me parece que el magnesio es uno de los fundamentales que no... Es imprescindible, imprescindible, imprescindible. Fíjate que esta foto que está acá, no sé si la están viendo, que atrás del magnesio hay un melón. teba melón, sí. Porque tiene un extracto especial sacado del melón y descubrieron y descubrieron que el melón hace, el extracto de melón jamás se lo hubiera cumplido en la vida, igual que lo que preguntaste vos del té verde, pero ellos investigan, investigan, encontraron que el extracto de melón había muchísima investigación científica que hace, toma la molécula del magnesio y la lleva a todos los lugares donde se necesita el magnesio. Entonces, yo lo que noté con este magnesio, yo ya he probado más de cinco marcas, incluida lo de la reina del magnesio, que es la señora española, que fue la primera que compré, porque yo escucho magnesio y pienso en la señora de la justicia, ¿verdad? Que ha sido la promotora en el mundo del magnesio. Y después compré el de Fran Suárez, un señor que falleció, que también famosísimo como la justicia, que hablaba mucho del magnesio. Y no tuve los resultados. Y después compré otros. Pero cuando probé este, yo dije, ¿será fanatismo con Young Lee? Porque realmente me cambió. O sea, a la hora que lo tomo, yo lo tomo a las ocho porque me quiero dormir nueve, nueve y media. Porque me levanto a las cinco. Entonces, lo tomo a las ocho y a los cuarenta y cinco minutos, una hora, siento un... Y este, pensé que era... Con la combinación de este, me tenía que ir a acostar. O sea, olvídate. Se me terminó y acá no lo venden, es de Estados Unidos. Estoy esperando que me llegue otro. Pero, y dije, bueno, veré qué hago. Me volveré a tomar mis cápsulas con aceite esencial para dormir, ¿verdad? Con naranja, con lavanda. Pero el magnesio solo te relaja para... Nunca ningún otro magnesio. Y además, nunca. ¿Sabes qué leí? Que investigué que ayuda a la producción de hormonas, el magnesio. El magnesio es más de 300 funciones del cuerpo, es fundamental. y ayuda también con la memoria, que es otra de las cosas, a veces, que a cierta edad, es como que empiezas a sentir que, bueno, que la memoria también empieza a fallar. Entonces, me parece espectacular. Y luego, otro que yo tomo habitualmente, que me parece también maravilloso para complementar, podríamos hablar de muchos, pero bueno... ¿Pero nos vas a hablar del Green Omega? Sí. Ah, pues no. Ah, bueno, pero entonces yo lo agrego porque ahora... ¿Querés que lo agregue? Mira, yo te lo puse en la foto porque son los lanzamientos que hay en España. Se lo doy a mis hijas para el tema de la concentración y de los estudios. O sea, que sí que le tengo, además acabo de probar este nuevo porque yo utilizaba el otro y he incorporado este y antes se me quejaban de que le repetía sabor a pescado y ahora no me dicen nada. Eso quiere decir que hemos acertado. Sí. Estos tres son los lanzamientos que tenemos así como estrella en España. El magnesio, el Green Omega. Cuando hicimos aquel simposio de suplementos, ¿te acordás? Que hubo muchachas que sabían muchísimo de suplementos y hubo gente de diferentes grupos. La chica con la que yo estuve preparando que era el tema de sueño me decía que ella es especialista en suplementos que los omegas son muy importantes para descansar. O sea, además de que son para todo lo que ya sabemos memoria, concentración, foco, conexiones nerviosas. O sea, son más o menos como el magnesio es como imprescindible. No para que lo tomes un mes, es para que lo pongas en tu presupuesto de continuo. Si tú estás tomando ahora omegas del herbolario o magnesio que puede que sean más económicos, subile tantito el costo al presupuesto que le destinás y proba estos durante dos, tres meses para sentir esa diferencia. Porque nosotros merecemos lo mejor, no tenemos que estar para nuestro cuerpo mirando precios y después cuando nos compramos ropa o cartera o para los hijos o lo que sea gastamos un montón de dinero. Así que yo les súper recomiendo estos Green Omega están sacados de algas, son veganos y están sacados de un bien metidos en el mar de Irlanda que al parecer son las aguas más limpias del planeta y están bien profundos y es un cultivo totalmente sustentable, o sea, no es que han exterminado las algas y está excelente para dormir y para la etapa en la que estamos porque también los Omega tienen muchísimo que ver con la construcción de hormonas, enzimas, así que fabuloso. Cuéntanos de estos dos, mira, yo te puse algo más. Ay, esta foto me quedó medio mal. El Super C me parece, bueno, me encanta como antioxidante lo tomo fundamentalmente con un enfoque de que mi cuerpo tenga más colágeno porque nos ayuda a fijar el colágeno en los huesos pero yo lo noto muchísimo en la piel. Yo acabo de cumplir 52 años y mucha gente me dice, jo, es que tienes la piel súper bien, es que se te ve muy rejuvenecida y es verdad que alterno. Vitamina C siempre tomo pero luego incluyo de vez en cuando el Longevity que es uno de mis súper favoritos porque me encanta todo lo relacionado con el estar pues cada vez visualmente y sentir mi piel y yo sentirme joven ¿no? Entonces lo que más me gusta de la vitamina C es que además como lleva muchos aceites esenciales cítricos y lleva zinc, magnesio, potasio, calcio, realmente creo que es otro de los que me parece fundamental aunque este quizá no es específico para hormonas pero sí que nos ayuda a ese colágeno no perderlo en el cuerpo y ayudar a fijarlo y emocionalmente como tiene tantos aceites cítricos yo noto que cuando me lo tomo estoy como feliz te queda ese sabor en la boca ay me encanta lo tomo todos los días sí cuatro pastillas por día que serían 600 miligramos estimulan el colágeno de una manera impresionante cuatro cuatro sería lo ideal y luego ya hablando un poquito más de aceites esenciales pues Lady Esclareol que es súper súper fragante floral iba a decir perfume floral que lo empecé a utilizar como perfume porque me encantaba y luego empecé a entender las propiedades que tenía porque realmente tiene más de diez aceites esenciales entre ellos lleva salvias que las salvias como ahora explicará Lilian son equilibradores a nivel hormonal y un fitoestrógeno natural y nos ayuda con elevar los niveles de estrógenos y de progesterona equilibra mucho el yin y el yang el masculino y el femenino y lleva aceites muy relajantes entonces es maravilloso para la piel eso que tanto nos preocupa a las mujeres en este proceso y sobre todo lo utilizo pues mucho en las carótidas lo utilizo mucho en las muñecas me gusta ponerlo mucho en la zona del bajo vientre porque el aroma pues te impregna queda impregnado en la ropa y me resulta súper agradable o sea lleva palo de rosa vetivergenario naranja o sea y lan y lan jazmín tenaceto azul o sea maravilloso y hace este efecto de equilibrar a nivel estrogénico así que bueno pues maravilloso para elegirlo de perfume de verdad y usarlo como a cierta hora del día usarlo de perfume delicioso delicioso que aceites serían imprescindibles bueno el Progesens no sabía si ponerlo de suplemento porque no se toma verdad ni de aceite porque en realidad no es algo que sea solo para inhalar aunque es bien rico el aroma también sino que es algo intermedio el Progesens porque es algo para ponernos tópico ¿sí? Gery lo creó junto con un endocrinólogo muy famoso en Estados Unidos el Dr. Furser lo creó para colocar en las carótidas porque pensando él que ayuda al cuerpo yo no sé por qué no sé si ustedes ven con 67 que casi que no tengo el cuello caído yo digo porque otras compañías me dicen ¿qué te pones en el cuello? me encantaría ponerme la crema nueva que ustedes acaban de salir en Europa que se llama Firming Cream que dicen que es espectacular y hay fotos semana a semana de cómo va mejorando el cuello y los brazos me encantaría probarla pero en realidad lo que hago es que todos los aceites que me pongo me los pongo en el cuello o sea que no sean que irritan y este es uno ¿verdad? entonces yo sigo con el sistema de Gery sé que hay gente que se lo pone en los antebrazos sé que hay gente que se lo pone en las entrepiernas ¿verdad? si tenés pareja como esto es motivador está bien que te lo pongas en las entrepiernas porque es como prepararte ¿no? como de mañana es como sensual eso pero en mi etapa en la etapa en la que yo estoy que en este momento no tengo pareja a mí me gusta más ponerme el medro en el cuello y con lo que sobra te inhala lo que te queda en la mano te lo pones en lo que tú quieras mantener levantado sea pecho o abdomen ¿qué contiene? básicamente contiene algunos aceites como copaiba bergamota también o sea la bergamota a Gery le encantaba para acompañar prácticamente todas las cosas que tengan que ver con mujer porque tiene mucho que ver con nosotras ¿verdad? es muy completo a nivel emocional a nivel hormonal pero este tiene dos cosas que la molécula es muy similar a la progesterona natural o sea que podríamos decirle a las compañeras que están pagando mucho a veces por consultas privadas para usar lo que se llama hormonas idénticas ¿verdad? en donde se tratan de crear hormonas sacadas de la naturaleza pero se trata de imitar a la hormona artificial o hay amigas que nos están escuchando yo no quiero que se sientan culpables pero sí les tengo que decir que las hormonas artificiales todas las estadísticas muestran que aumentan la incidencia de cáncer genital entonces y eso no lo podemos evitar búsquenlo en Google búsquenlo en las investigaciones búsquenlo en sitios serios en investigaciones de universidades médicas ¿no? en esos sitios web que lo único que hacen es hablar cosas para atraer tu atención y venderte algo ¿no? metete en en investigaciones y vas a ver que las hormonas artificiales no son nada buenas para que las estés usando la verdad es que todas esas molestias que tienes en este momento las puedes regular buscando cómo dormir mejor con magnesio deep night omegas con aceites esenciales y con la progesterona natural que tiene el camote el ñame silvestre es como un boñato en España le decimos boñato también ¿verdad? es un boñato silvestre porque es incomible de acá de México que las las bisabuelas de acá de México y las abuelas sacaban la raíz y lo masticaban porque sabían que les sacaba las molestias solamente masticando el 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 pedacito de raíz ¿verdad? y acá lo que se hizo es un proceso se llama diosgenina acuérdense de dios es la genina de dios es diogenina que se saca del ñame más una molécula parecida a la progesterona que se saca del vitex que es otra plantita muy útil para nosotras entonces este que hay en Europa tiene vitex y ñame las dos cosas y este no tiene soja porque en Europa no está bien visto hay mucha investigación acerca de que algunas mujeres el usar productos derivados de la soja o soya eso es lo que hay en casi todos los herbolarios así que ojo miren las etiquetas también puede producir hay una tendencia a aumentar probablemente el cáncer de mamas porque tiene una estructura similar al estrógeno para papá lo que sea es que lo que se ha descubierto que lo mejor es el ñame y el vitex así que esto es divino divino como huele es divino para ponerte en el cuello dos gotitas a la mañana dos gotitas a la noche la primera vez que tuve esos sudores que parece como si hubieran encendido una hoguera a mis pies me acuerdo que me pasó en el metro me empecé a quitar ropa y fue como dios mío quien ha encendido una hoguera debajo de mis pies y subía hacia arriba y recuerdo que de pronto dije uy el progesen y me lo empecé a aplicar unas gotitas en las carótidas y en esta zona interna y a la semana ya prácticamente de vez en cuando me viene un poquito así de color pero yo me lo sigo poniendo todos los días como perfume y bueno esto yo creo que hace ya año y medio y de momento prácticamente ausente de sintomatología o sea hay muchas marcas muchas marcas en el mercado porque no fue Gery que descubrió que del ñame silvestre se saca la diogenina que tiene la molécula casi igual a la progesterona no la diferencia en esto es son dos fundamentales uno está micronizado quiere decir que las moléculas son tan pequeñas que te las podés poner todos los días en el mismo lugar todas las cremas del mercado las tenés que rotar y eso es todo un cansancio para las mujeres porque no se acuerdan donde se las pusieron entonces la tenés que poner acá 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 porque produce alteraciones en la piel si te las pones siempre en el mismo lugar este es el único producto del mercado que yo conozco salvo que hayas sacado algo parecido que está micronizado y eso también es gracias a los aceites que son moléculas tan pequeñas que pasan directo a la sangre o sea que los aceites que tiene son transportadores así que está micronizada y tiene aceites esenciales es una enorme diferencia con otros productos del mercado que hace además de que le eleva la progesterona porque las mujeres me dicen ¿para qué quiero yo progesterona si yo no voy a tener hijos? claro porque uno asocia progesterona con tener hijos y embarazarse bueno a ver la progesterona y él regula y balancea el estrógeno entonces nosotros tenemos estrógeno malo para decirlo como lo del colesterol estrógeno malo de las cosas que vienen en la comida estrógeno malo de la hormona del pollo que tiene la misma estructura que los estrógenos estrógenos que salen de las botellas de agua todas las conservadores colorantes y todas las cosas artificiales tienen una estructura parecida al estrógeno entonces ¿qué pasa? que nos llenamos de eso la mayoría de las mujeres se llenan de eso si no comen orgánico si no hacen ejercicio todo lo que vimos si no usan suplementos y todos los receptores del estrógeno que hay en el cuerpo se llenan con el estrógeno malo ¿me explico lo que digo? ¿me siguen? todos los receptores que tenemos en el cuerpo para el estrógeno se llenan con los estrógenos de esos de porquería que son senoestrógenos estrógenos de mentira y entonces no nos entran los estrógenos por más que los tomes artificial que hace la progesterona natural limpia esos receptores y balancea entonces hace que disminuyan esos estrógenos y que puedan traer el estrógeno bueno al cuerpo es súper padre por eso nosotros lo recomendamos para desde los 17 18 13 14 no tiene contraindicaciones hasta los 90 a la edad que quieran porque no es algo solo para que te suba la progesterona es algo para armonizar las otras hormonas y para sentirte bien porque te levanta el ánimo una última cosa de 2-3 clientas que me comentaron gente grande que los esposos estaban con dificultades para la erección antes de que saliera en Young Living cosas que son bastante útiles y que tuviéramos la vara de oro un montón de cosas que son útiles para el hombre para tener como un viagra natural ellas investigaron y vieron que había estudios que decía que el camote en la mujer tanto si la mujer se lo ponía en la vagina aumenta la humedad vaginal me gustaría que tú nos contaras un poquito sobre eso sobre el tema de la humedad vaginal que creo que algo de eso nos querías comentar pero que cuando se lo ponía al hombre en el pene unas erecciones el señor y no me lo dijo solo una me lo dijeron varias señoras grandes de más de 50 con parejas establecidas y que estaban tratando de ver cómo mejorar eso y que le ha funcionado genial así que chicas prueben tanto ponerlo en la vagina ponerlo en la vagina para la mujer como poner una gotita no se necesita más como hacer un mimo previo en el pene esta es una te lo iba a preguntar porque esta es una de las cosas que también más me preguntan yo siempre les digo hacer unas cápsulas vegetales con V6 y te iba a preguntar si se podría añadir una gotita de progesen si 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 te puedes poner una gotita de progesen incluso te la puedes poner así nomás porque viste que no arde pero si la mezclas con aceite vegetal mejor y te la pones yo les digo póngansela porque tocar nuestra vagina y nuestra vulva es muy importante no es la otra cara nuestra o sea es tocarnos y tocarnos ayuda a amarnos a valorarnos a querernos a aceptarnos entonces yo siempre les digo tóquense métanse el dedo y toquen ahí no estoy todo estérico me sorprendió un día un día que fui a presentarle el kit de aceites esenciales a una mujer que es es matrona también en un hospital y y cuando olió el lady esclareol y le dije para qué funcionaba me dijo te importa si me lo llevo al cuarto de baño porque quiero probarlo en mi zona genital claro yo me quedé dije wow que y efectivamente se fue le dije sí ponlo con aceite vegetal me dijo sí 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 no te preocupes sé cómo tengo que ponerlo pero quiero sentirlo en mi zona vaginal y se fue al baño yo le dejé lo utilizó y al tiempo de irnos me dijo impresionante increíble lo quiero claro la mucosa vaginal es muy permeable y muy sensible es muy amorosa está preparada para recibir el amor para recibir el placer y para expulsar a un bebé que es también una máxima expresión de amor es una mucosa amorosa agradable poner cosas ahí es genial se va la sangre así como un rayo entonces qué podemos poner para mejorar la humedad vaginal y no comprar en la farmacia cosas artificiales o en el arbolario cosas artificiales porque nosotros pensamos que porque se llama arbolario tiene todo natural pero no lean las etiquetas por favor porque la mayor parte son combinadas tienen un producto natural y todo el resto es artificial entonces simplemente ponemos una o dos gotas de hidrojece con aceite vegetal podemos probar podemos probar qué nos viene bien a nosotras qué sentimos podemos usar el esclarecens verdad un poco más diluido porque el esclarecens son muchas salvias y a pesar de que no hay nada irritante a mí me resulta fuerte el esclarecens en lo personal o la clarisage que es una de las salvias que está ahí adentro que huele delicioso que ayuda a dormir a tener sueños vívidos sueños a color relaja los músculos eleva las hormonas o sea que está genial no te limites a que tiene que ser esto esto prueba prueba a ponerte adentro de la vagina después la rosa diluida en aceite vegetal aumenta enormemente porque saben que son tres glándulas que hay en la vagina que emiten diferentes sustancias a diferente altura de la vagina entonces qué hace se obstruyen se tapan a veces tiene que ver con emociones tiene que ver con miedo con enojos con problemas hormonales con alimentación y con falta de uso también entonces me estaba acordando claro esos son divinos sensación y relajación que yo los he probado en masaje en pareja y bueno pues los he probado y la verdad es que simplemente esto y es verdad que lleva ahora que me estoy acordando lleva muchos aceites a nivel floral llevan jazmín llevan hilang hilang porque es para subir la líbido para y me estaba acordando que para la sequedad vaginal pues tanto V6 como cualquiera de estos también claro al V6 agrégale una o dos gotas de Progescence o una o dos gotas de Esclareccence o Clarissage o Rosa hay muchos con los que podés probar que aumentan la que van a hacer ahora es muy importante que pases el dedo por adentro de la vagina que metas los dedos porque cuando tú estás metiendo los dedos haciendo un masaje vaginal estás destapando esos conductos imagínate son conductos están las glándulas a los costados al principio al medio y al final y se quedan tapados entonces tú haz un masaje pásate el dedo por la vagina es una cavidad pegada virtual si no le metes agua adentro está pegada entonces le tenés que poner algo para que y funciona genial te lo podés hacer a la mañana o a la tarde y además la humedad vaginal no es solamente porque estás esperando que te entre un pene la humedad vaginal es para tú sentirte cómoda y no sentirte reseca y sentirte húmeda en todos los sentidos de la misma manera que necesitamos sentir húmeda la nariz sentir húmeda la garganta la piel tenerla hidratada la hidratación por todas partes imagínate no hidratas la vagina como no se va a secar hay que hidratarla y lo que reduce las molestias del climaterio o de la perimenopausia es hacer ejercicio dormir bien tomar suplementos y tener sexo obviamente la persona que tiene sexo todos los días que si alguna que está acá lo tiene por favor marque en el digo le vamos a poner la vamos a poner en un altar porque es algo que no es muy común en estas épocas pero me parece fascinante si tienes 35 tienes sexo todos los días vas al gimnasio o sales a caminar o andar en bicicleta o hacer ejercicio todos los días comes orgánico tomas todos los suplementos que están a tu alrededor y usas aceites esenciales teóricamente no necesitarían la projeción teóricamente pero tendrías que reunir todas esas condiciones y si reúnes todas esas condiciones yo realmente estoy a tus pies nos ponemos de redillas y le hacemos una hora bien ¿por qué? bueno esclarece ¿no te daría el dragon time ¿no? por contar un poquito si esclarece si querés mejorar el nivel hormonal de estrógenos tanto te pones de perfume light de esclareol y complementalo con el esclarece son 7 gotas en una cápsula una vez al día a la hora que tú quieras puede ser a la tarde mejor porque también ayuda a descansar no quiere decir que vas a quedar dormida no te vas a poder levantar quiere decir que vas a poder irte a dormir como una diosa poderosa como lo que sos entonces el esclarece en 7 o 8 gotitas en una cápsula con aceite vegetal probalo por 3 meses mínimamente tenés que probar projecen y esclarecen 3 meses porque si no lo usás por 3 meses como que no hay un poder vivenciarlo a veces enseguida como tú dijiste lo usé y a los pocos días o a las pocas semanas ya no tenía los sofocos genial pero a veces no funciona tan rápido y el Dragon Time es un aceite hecho por Gery para esta época la época del dragón le puso la época del dragón y para decirlo eufemísticamente la época de los calores y del poder el dragón representa muchas cosas no solamente que le salga fuego por la boca sino representa el poder representa lo que vencían los caballeros representa hay dragones buenos en los cuentos hay dragones malos hay dragones buenos así que es una época muy especial y es un aceite que tiene jazmín que tiene varios componentes déjenme que ya hablamos tanto que ya estoy acá sí el Dragon Time es un aceite que me encanta la verdad es que está creado tanto para la época de la estaba creado para la época de la perimenopausia pero es genial para las chicas jóvenes también tiene fennel que es otro que nosotros le íbamos a decir que si lo tenés en tu casa póntelo o tómalo que es el hinojo tiene hinojo en este formato no de Dragon Time en formato de masaje también ah también está doble está en aceite yo no lo tengo para mostrarlo acá está en aceite de 15 mililitros y está en el aceite de masaje que es una delicia tiene salvia tiene orégano fíjate tú tiene orégano perdón tiene mejorana tiene mejorana tiene lavanda tiene hinojo tiene jazmín es una combinación que busca armonizar las hormonas las emociones y la energía las tres cosas ¿verdad? y entonces él creó esa mezcla que muchísima gente le fascina la la el resultado ¿algo más Rosy? para despedirnos o ¿cómo? no creo que mira hemos hecho no hemos llegado a la hora me parece estupendo y nada yo simplemente decir eso que cuanto más te nutres en todos estos sentidos pues mucho más vas a mejorar la sintomatología y mucho mejor vas a encontrar de cara a este momento que bueno que todas las mujeres pues a mi alrededor es el día a día y de verdad que yo es que siento me siento muy privilegiada de poder usar estos productos porque mejora muchísimo a muchos niveles de verdad funcionan no es que te los querramos vender funcionan funcionan muy bien si acá les decía otros pero podemos seguir agregando como la salvia que mencionamos como el linojo como el geranio que muchas veces lo tenemos en casa y decimos ah como perfume no el geranio es maravilloso para los pulmones el geranio es un regulador hormonal y también es otro que lo podemos mezclar con aceites además tiene un aroma a rosa una cosa exquisita realmente exquisita se lo uso muchísimo me lo pongo con perfume varias veces al día me encanta un día me pongo uno otro día me pongo otro y después la gente me dice ah este perfume que usted tiene como saber lo que es si uno tiene una mezcla de cosas en el cuerpo verdad hay algo muy bonito te termino con esto Rosy hay un estudio que se hizo acerca de la hormona oxitocina sabés que la oxitocina es una hormona que tiene que ver con la felicidad es la hormona no solo que nos hace las contracciones de parto que es interesante eso sino que es una hormona que sube cuando yo me abrazo me encuentro con una amiga ay cuando nos veamos nosotras dos después de tanto tiempo nos damos un abrazo largo largo si nos vivieran en ese momento a las dos nos sube la oxitocina pues hay un estudio que dice que si las mujeres nos ponemos bueno lo del aceite esencial es un invento que se lo agrego yo pero en realidad el estudio dice solamente que te acarices los brazos de esta manera pero cuando te pones aceite es mucho más te acaricias así de esta forma y además de al rato de estar haciéndolo al minuto dos minutos se siente algo muy súper delicioso muy súper delicioso y cuando le miden la oxitocina subió casi igual que cuando alguien te da un abrazo o como cuando tú misma te das un abrazo así que me parece he adoptado el ponerme aceites en esta zona de los brazos me encanta la piel la tengo más firme huelo rico y me hago mimos pues mira me voy a poner un poquito de dragontime y me voy a dar ese abrazo y así oyes pues acabamos este maravilloso directo Lilian abrazándonos a ver que Mónica está con nosotros dice Mónica dice así es eso yo también noté con el anterior que ya no nos queda el sabor del pescado me encanta este grino mega que Mónica será Mónica Vega ah es Mónica Vega mira de México la compañera de México gracias por entrar Moni bueno perfecto estupendo muchísimas gracias entonces otro día vamos a agregar otra cosa en otro aspecto pero creo que abordamos casi todo lo que pues nada ya tenemos aquí un montón de cositas para ir incorporando no necesariamente todo a la vez sino poquito a poco un mes una cosa otro mes otra o de dos en dos para que durante bueno en principio los objetivos son como tres meses pero luego se va a ver tanta diferencia que vas a querer quedártelo la vitamina C el magnesio y dormir bien te lo vas a querer quedar para siempre o sea que es que es una maravilla pues muchísimas gracias muchas gracias a todas las compañeras que verán esto después y ojalá que nos puedan escribir y nos puedan contar sus experiencias con esto si lo vamos a colgar en todo el grupo de facebook que podamos beso gracias chau chau gracias